En esta tarde que Dios bendiga a todo el que pueda ver este video, soy su hermano evangelista y profeta Rubén Fabián Alvarado, sirvo de Jesucristo por la misericordia de Dios, estamos en el monte, gloria a Dios Doy lectura a la palabra de Dios en primera de Juan, su capítulo 5 Por la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén La fe que vence al mundo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son gravosos Porque todos los que han nacido de Dios vencen al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo en nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo? Si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios Amén Damos gracias a Dios Damos gracias a Dios Por su palabra, gloria a Jesús Hoy hemos hecho un cocinado y ya todos comimos aquí, estamos llenos Gracias al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Para allá que está enfocando la cama Como me vamos a enseñar la comida, es que cocinamos Ay, 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 ay Mira que amorito tan bueno, que hizo Jocelyn ahí Bien bueno, que nos comimos más de la mitad, quedó la mitad ahí porque Bendito, digamos Ya ustedes saben, vengan para el monte, que aquí que se busca la presencia Amén, amén, así es Tenemos que venir para el monte, gloria a Dios siempre Gloria a Dios, ahí está la fogata Hicimos un cocinado bueno aquí Amén Alabado sea Dios Gloria a Dios, estamos aquí gozando En la presencia Estamos aquí gozándonos con nuestra pastoria Miriam Encarnación Segura Miriam de Segura De Segura Amén, Miriam de Segura Y Jocelyn de Fabián No, Jocelyn Robin, Trin Jocelyn Trinidad Jocelyn Fabián Trinidad No, tú eres Trinidad de Fabián No, ustedes, eres segura Yo soy, pero espérate, yo soy Miriam Encarnación de Segura Amén Porque mi firma es la última, la de Amén, gloria a Dios ¿Qué sabe Josef? ¿Tú no sabes nada? Amén A ti te preguntan el nombre allá y el nombre es tuyo, tú lo dices Gloria a Dios Jocelyn Trinidad Doña, usted ve cómo la mujer de Domingo se presentó, cómo se presentó Sí, pero puso su nombre primero, no, es el de ella primero Ella puso, soy fulana de Domingo No Y ese es su apellido, ¿verdad? Domingo igual Alabado sea el Señor Jesucristo, glorificado sea su nombre Domingo Dios es bueno y para siempre es su misericordia Gloria a Jesús Santo sea el Señor Bendecido y alabado sea el nombre de Cristo Gloria a Dios Jocelyn Desáltate una palabra profética Espérate Enfoca eso para allá A ver Valtor, desáltese una palabra profética Una palabra de la Biblia Una palabra a la que le llegue, la primera a la que le llegue, la primera a la que el Señor le ponga Una palabra a la que le llegue, la primera a la que el Señor le ponga Una palabra de fe, desáltese una palabra de fe Bueno, eh Gloria a Dios Dijendo a los hermanos que estamos aquí en el monte rebatando las bendiciones Y de rebatando a nuestros hijos, a nuestra familia Porque ya están en la promesa Amén Por la fe estamos rebatando Exactamente, por la fe estamos rebatando aquí Así que se animen, se animen Que ya Cristo viene, Él está a la puerta Amén, dice la palabra de Dios Es por la fe, la certeza de lo que se ve y la convicción de lo que no se ve Amén Estamos en el monte con toda la fe Amén Con toda la certeza y con toda la convicción Amén De que lo que declaramos en el monte, así se hace por la fe Así mismo Uno declara la palabra en el monte Y entonces la palabra toma cuerpo allá afuera, se hace realidad Amén Porque eso es lo que ocurre cuando oramos, cuando clamamos Así es Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús